Ahora vamos a recibir a lo internacional, todos, a lo internacional, ¡Carros Show! Es una de las agrupaciones tropicales más emblemáticas de la música en México. Su tradición musical los ha llevado a trascender épocas y seguir vigentes en el gusto del público. Actualmente promocionan su más reciente material discográfico titulado, ¡Pedacito de Cielo! ¡Pedacito de Cielo! ¡Recibimos en hoy a Carro Show! ¡Bienvenidos! ¡Hola! Pues ya escuchó, hay nomás 36 años haciendo música que qué feliz nos hace. Y además siguen en el gusto del público que es lo más importante. ¿Cómo les pinta este 2023? ¿Qué planes tienen? La verdad es que hay muy buenos planes. Tenemos por ahí, por sacar un disco de colaboraciones, el Roots Beats. Tenemos ya prácticamente dos semanas que ir a Estados Unidos, duramos un mes por allá, regresamos. Estamos por aquí, vamos a Sudamérica y en mayo primero de Dios estamos por Europa. Y ahora cuéntame, ¡Pedacito de Cielo! ¡Qué onda! En la más reciente producción, un tema hermoso, un tema precioso. Y yo lo quiero recomendar para que lo digan a quien quiera, a ustedes, es un tema hermosísimo, la verdad. Y es lo que ha hecho Carro Show durante 36, ya casi 37 años de carrera, la música tropical romántica. Es un tema bonito. Por eso se mantienen en el gusto del público y por eso ya queremos aquí escucharlos. Señoras y señores, con ustedes el único y original internacional, Carro Show. ¡Adiós! ¡Internacional Carro Show! ¡Internacional Carro Show! ¡Internacional Carro Show! ¡Pedacito de Cielo! ¡Internacional Carro Show! 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 ¡Internacional Carro Show!